Mi música no es acta para putas Mi música es un acta que confirma ser un loco hijo de puta Si la escuchas, estamos en el mismo barco Navegando sobre arenas bobedizas Nos ha tocado andar en la desdicha Hablo por mí por tres o cuatro de la audiencia Esto no es música oscura, esta es oscuridad pura Nacida de a llevar una vida de mierda El sol nunca calienta en estos lares Ya me caliento yo mirando a putas que nunca podré follarme Que me mate si mis ojos arden O será tarde, habrá empezado la masacre Por mi muerto es que asesino hasta la muerte Me cargo al más fuerte si se me cruzan los cables De momento están estables Y más les vale que no me bailen los impulsos neuronales Mejor que baile con esto el que tenga huevos Sube la música, despierta al cementerio Me suelto un tema de estos y como nuevo No gano para disgustos pero les gano No, pero les gano Me los como a putas Pero les gano No gano para disgustos pero les gano Pero les gano